Trabajadores de una empresa petrolera que se encuentran en un hotel en la capital araucana se negaron a tomarse las pruebas del COVID-19 por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Recordemos que uno de ellos presentó positivo en su muestra. En el día de hoy, en coordinación con la Alcaldía Municipal, se va a iniciar nuevamente el proceso de toma de muestras. Entonces, ya se superó el percance del día de ayer, en el cual hubo cierta resistencia para la toma de estas pruebas. Según Edgar Contreras, director de la Unidad de Salud, la información de su funcionario fue que ellos se negaron a la toma de las muestras. Se hubo negativa por parte del personal, nos manifestó los profesionales que fueron allí a tomar la prueba. Por este motivo, de manera inmediata, se instauró una denuncia ante la Fiscalía, ya que referían que no confiaban en nuestro laboratorio y que ellos iban a contratar con un laboratorio externo la toma del procesamiento de muestras. Recordemos que nuestro laboratorio es un laboratorio debidamente certificado y cuenta con las condiciones avaladas por parte del Instituto Nacional de Salud para el procesamiento de estas pruebas. Los 21 trabajadores de la empresa petrolera que se encuentran aislados en un hotel en Arauca se negaron a la toma de la muestra. La información que tenemos de parte de los profesionales que iban por parte de la Alcaldía Municipal de Vigilancia de Salud Pública manifestaron que los funcionarios no se dejaban tomar las respectivas pruebas. Ya esto está en una investigación, de la cual no puedo dar más detalles, debido a la reserva que amerita el caso. Los empleados petroleros continúan aislados en un hotel de la capital araucana con el fin de que nuevamente se le vuelvan a tomar estas muestras. Ellos continúan en el proceso de aislamiento y hoy vamos a intentar nuevamente tomarles las muestras en el entendido de que hemos tenido llamadas de parte de ellos en el que aceptan ya la toma de la muestra. Al finalizar el día, los mismos trabajadores tomaron la decisión de llamar a la unidad de salud para que les tomen la muestra del COVID-19, luego que se enteraron que la unidad los denunció ante la Fiscalía General de la Nación. Gracias.